Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Milena, tu amiga, gracias por la fiel sintonía, en especial quiero saludar a todos los que nos ven a través de Telecentro en Estados Unidos, ahí recibo sus saludos en mis redes sociales y para mí pues es un honor que ustedes allá también estén pendientes de los temas. Hoy miércoles tema de Milena y los doctores vamos a hablar del herpes zoster que coloquialmente es conocido como culebrilla y es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente varicela zoster que afecta a los nervios que se encuentran inmediatamente debajo de la piel y a la piel causando un doloroso sarpullido con ampollas que pueden durar de dos a cuatro semanas. Pero vamos a investigar por qué es que vuelve a reaparecer este virus de la varicela en nuestro sistema nervioso y para ello tengo un panel selecto de invitados, conmigo está la dermatóloga, doctora Eliana Quintanilla de Sánchez, bienvenida. Hola, gracias. Un placer tenerla. El doctor Ricardo López Contreras, neurólogo. Muchas gracias. La doctora Milena Pérez Carvajal, pediatra intensivista. Gracias. Bienvenida. Y la doctora Ana Cecilia Patiño, ella es ginecólogo. Bueno, quizás yo creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el herpes zoster del herpes tradicional que conocemos y después tal vez si tiene alguna ahí relación. Bueno, en realidad el herpes, bueno, primero es producido por un virus, así como lo mencionó usted, el virus de la varicela zoster. Usualmente la persona que haya tenido varicela en una edad de chiquito, en cualquier edad que le haya dado, puede llegar a desarrollar el herpes zoster. Y la diferencia es que en el herpes zoster, por ejemplo, las primeras fotos que salieron era un herpes simple que solo afectaba labios, que es bastante frecuente. Pero en el herpes zoster afecta en esa línea, en una línea de dermátomos que sobre todo afecta a la región dorsal y lumbar. Bueno, el problema acá es, quizás vamos a hablar con la pediatra, tiene que ver con la varicela. Exacto. Si bien hoy, pues uno se vacuna, etcétera, pero... Sí, hay prevención para esta enfermedad, sin embargo, este virus, se llama virus varicela zoster, porque el mismo agente etiológico tiene la capacidad de dar esas dos enfermedades, manifestarse como ambas, ¿verdad? La varicela en el niño, en realidad la varicela cuando se toman muestras de sangre para ver, para determinar cuántas personas le ha dado varicela, el 99% tiene ya en la edad de los 17 años, de los 20 en delante. Entonces, esta es una enfermedad infantil, la varicela es una enfermedad de las que se conoce virales de la infancia y se presenta en la edad, digamos así, del escolar, de la época escolar, ¿verdad? 7 años a 12 años es cuando da la mayor cantidad de enfermedad de brote, es sumamente contagiosa, es un virus sumamente contagioso que, pues produce, digamos, la mayor parte de personas decimos, no, pues que le dé chiquito porque en realidad al que le da grande o adolescente es una enfermedad sumamente más agresiva cuando ya uno va con los años, ¿verdad? Es el que no le ha dado pequeño, pero no se puede decir que es una enfermedad banal, la varicela tiene un porcentaje de complicaciones del 18 al 20% y en el que puede aparecer, digamos, el zóster, el herpes zóster es una complicación de este virus, bueno, no tanto como una complicación inmediata, sino que crónica, ¿verdad? Que el virus por un efecto inmunológico, es decir, no se determina exactamente por qué, pero puede quedar alojado en las raíces nerviosas, este, viviendo, nosotros decimos dormido, pues, ¿verdad? Y ciertos factores posteriormente como el estrés, la fiebre, el cansancio, pueden hacer que este virus, digamos, se despierte y se manifieste como una, como bien decía la doctora, como una neuralgia, es decir, en el área donde va un nervio aparecen las mismas bolitas, vesículitas llenas de virus, que también es contagioso y que también pueden producirle varicela a una persona que está, que no le ha dado, ¿verdad? Pero la enfermedad en realidad en la niñez es relativamente, relativamente benigna, sin embargo, sí hay porcentajes de complicación y las más comunes son la infección de las, de las vesículas llenas de agua porque son sumamente originosas, o sea, pican mucho y los niños al rascarse se las rompen y estas se suelen a veces, muy frecuente infectarse, infectarse bastante, ¿verdad? Ahora, y el problema también cuando una mujer está embarazada, porque si bien le llega a dar varicela, está una embarazada, hay complicaciones con el feto. Sí, claro, es bien importante determinar si esa persona o la embarazada ha tenido varicela, como decía la doctora, la mayoría, un 99%, nosotros como en El Salvador no tenemos realmente una estadística, pero la mayoría nos ha dado, este, pequeño porcentaje no le ha dado, es bien importante que si la paciente embarazada está cerca de una persona que haya tenido varicela, ver inmediatamente una embarazada debe de informarle a su médico para que su médico, si esto es importante saber si ha tenido un contacto significativo, por supuesto, ¿verdad? Eso quiere decir que haya estado con esta persona por lo menos de 15 a una hora, ¿verdad?, para ver si ha de verdad tenido un contacto significativo y con esto determinar si ella va a necesitar que nosotros hagamos exámenes extras, ¿qué pueden ser? Uno, determinar si ella ya tiene anticuerpos para la varicela, eso es importante porque si ella no los tiene, hay que darle tratamiento, ¿verdad? El tratamiento dependiendo de la edad gestacional que ella tenga va a ser diferente, ¿verdad?, porque este, entre, entre las, ser, desde las 4 a las 13 semanas no hay tanto problema de que la paciente vaya a tener una varicela congénita, el bebé, pero de las 13 a las 20 es muy importante que nosotros tomemos acciones, acciones que pueden ser darle una inmunoglobulina o darle un antiviral, ¿verdad?